ay el amor está en el aire suscríbete youtube el show de Luigny la materialista y el señor Eury Matos hicieron pública su relación ya era un sonido lo único que en un momento creo que ellos no desmintieron pero dejaron en el aire ella llegó a desmentir me parece que en el lanzamiento del álbum del alfa no recuerdo cuál fue el medio que se acercó donde ella dijo que hable con ella también no no yo también hablé con la materialista en ese momento me dijo que simple y llanamente había una relación de trabajo exacta de trabajo manager artista seguro todavía ya no veía necesario publicarla y me gustó ojo con esto que ambos lo hacen público porque hay veces que la figura si tan de verdad y solo uno se hace eco y se queda como la duda y tarán pero fulana no subió nada que esto para mí Luigny corporán que le puse un comentario a ellos en la foto eso lo dice Luigny hacen bonita pareja yo no sabía que él era soltero yo había escuchado sí que hace tiempo estaba soltero y por la foto que subieron que creo que eran los dos niños de él se ve que hay un buen un buen ambiente familiar y la materialista siempre bueno el patrón de ella como que siempre los managers han sido sus parejas hacen bonita pareja se ven bien y si al final ellos dos creo que eduard vamos me gustaría hacer una pregunta después de que todos ustedes den su opinión de lo que han visto pero era un secreto a voces también si claro que si ella tenían un tiempo ya de relación y aunque lo negaban en el caso de Eury siempre ha manejado su vida privada muy bajo perfil en el caso de la materialista como dice Richard en algunos manejadores han tenido una relación con ella lo que ella nunca lo ha publicado porque ella ha sabido manejarse muy bien dentro de los medios pero desde el concierto del alfa en el madison square garden ya se veía un acercamiento y unas imágenes que se hicieron virales de la materialista y tan teorimato así que felicidades para ellos lo hicieron muy bien en el caso de Eury que el público primero de una vez unos borregos y unos estúpidos atacando las redes sociales que si ella no ha dicho nada Eury era una estrella que si ella lo que hizo fue un breve comentario entonces ya ella si publica esta relación le calla la boca abiertamente y en hora buena y tiene la relación tenía un tiempo y lo más importante de todo y de los que hemos visto en redes sociales que se ven felices y eso es lo que importa en estos momentos si ustedes están contentos con su relación no les importa nadie ni que le importe nadie pero si tú te llevas de eso todo el mundo se ve feliz en la foto no 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 pero es que hay una felicidad falsa la de ellos se ve como que yo lo vi bonito ellos se ven muy bonito se ven muy bonito y aparte de eso ellos no tienen necesidad de publicarlo si están felices exacto y si tienen un tanto tiempo juntos porque había que publicarlo en estos momentos están contentos entonces Ana Carolina se ve feliz no ok y en eso es más falso mi amor que que las mismas que el abrazo de que el abrazo de un político en campaña que la pampi de ella mi pregunta es para Eduard que puede que tenga más conocimiento que está que conoce ese equipo de trabajo están ellos casados o no porque porque cuando él hace la felicitación él pone como esposo o sea ser mejor esposo y en el con en la publicación de ella ayer pone mi esposo te amo con la fecha 22 de octubre me parece el mes 10 del 2022 no 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 entonces uno mismo también dice su esposo y eso en alusión a que es lo que una pareja desea en un futuro cercano hay que decir también que la materialista pero se habrá casado no tienen un tatuaje juntos no la materialista tiene una gran connotación a nivel internacional desde que está a nivel del manejo de Eurismato Manager porque recordar del público primero era el manejador y ahí entonces que comienza la relación ahora mismo Eurismato el tigre que quisiera todo el mundo ser porque esa mujer es un mujerón no o sea se está tiene de pareja y de mujer un mujerón de los más codiciados de este país no y que internacionalmente también claro una mujer que lo han visto la ave maría la pobre pero sigue siendo un mujerón que está buena pero yo no he dicho lo contrario o sea una cosa es que tú la ve en una foto un video en una foto en un video y haciendo que una cosa es que tú la tengas bueno pero es que lo ha visto pero es que la han visto no es lo mismo no es lo mismo escuchar a este pero la verdad a Luin ni porque también él se casaría con ella después que le ven el ave maría primero primero escúchame para mí como mujer ya no existe porque la mujer de Eury Matos según yo no pienso como Eury él está feliz él lo acepta su mujer pero no deja de por lo que ella ha mostrado de ser un mujerón que está bueno pero es que yo no he dicho todo el que está en esta cabina no va a estar se le da hasta tú Richard le da lo que pasa es que a Eury se le da pero no se le compromete los videos de ella honrarla honrarla no 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 hay una realidad los videos de ella los videos de ella fueron estando soltera soltera claro ella ya no continúa en eso y bueno ahora tiene una relación también bueno Linda si tienen un año tú sabes que no si tienen un año tú sabes que no manejo pareja vamos a este caso podría Eury entonces y sigue fluyendo bien que él mismo sea el manejador la pareja sí sí claro que sí claro claro y en el caso también el caso sonoro por ejemplo de Ebelio y Tuesca porque la gente dice por ejemplo ataca mucho Ebelio ah que se invirtió que no funcionó bueno pero tú no sabes si algo funcionó de lo que él hizo él hizo su traba no y que todo el mundo anda atrás de un éxito fue como cuando Tuesca vino aquí que le di la razón diciéndole ah no porque tú no lo has pegado aquí hay altita que tienen 20 años y no lo han pegado 20 años lo que pasa es que hablamos de Tuesca porque Ebelio es un manejador y hermano de Eddie Herrera un tipo ya conocido en la industria entonces te atacan por eso hizo una gran inversión obviamente en el caso de Nati Natasha Pinna Records Nati la pegó de una vez no no la pegó de una vez la ha vuelto a pegar no entonces no la podemos no porque no la no la vuelto a pegar creo que sí funciona porque por ejemplo tengo entendido también que la manejadora de Gillo es su pareja si exacto a la Célis 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 ¿dónde está? no pero es su manejo es su manejo la de Jeffrey en su momento bueno bueno fue su esposa también exacto también tengo entendido que la de Dari Yankee en un momento también fue en un momento claro también entonces entiendo que sí que las cosas pueden fluir y a nivel internacional la materialista está manejando buenos números ajá aunque aquí no tenga esa connotación sin embargo tiene un éxito en el caso como de Amara también que es un éxito que es una figura un one hit wonder y han seguido siendo una figura y además en el caso de la materialista hay que darle este mérito no todas las artistas se convierten en grandes figuras a nivel de entretenimiento ahora la vemos en un reality con Telemundo y eso quiere decir la casa de los famosos la gran figura que se ha vuelto eso no es que está bien que se hacen diligencia y que métemela aquí pero para meterte tú tienes que dar los números tú sabes que ya la metieron bueno sí pero los números lo va a dar no lo que te digo es que la metieron obviamente porque ha dado los números porque da los resultados yo soy la materialista desde que llego empuja a Osmel Sousa y lo declaro mi enemigo número uno ahí adentro y lo escupo y lo escupo es que si no la sacan si no la sacan ni si yo voy a estar ahí a mí te voy a decir algo y vamos a apoyarla vamos a apoyarla claro que hay que apoyarlo por ahí es que puede venir el sonido de ella porque Osmel que es el azar de la belleza de mujeres naturales es un universo por ahí se puede hacer algo vamos a apoyarla pero empújalo desde que tú llegues cambiando de tema Toxicrow dijo que lo dejó en visto Yailin Nati Natasha y cuál otra fue que él dijo la Toki y Tokicha y también Heidi Brown Heidi Brown Heidi Brown ah también si él la menciona Heidi Brown Tokicha ya dejan en visto a Toxicrow esto es por el tema de Capé al Dough yo lo que y la misma Yailin ojo ya está bueno de Toxicrow está aclarando eso la que no está si no quiso estar se le respeta y no está Luis y él le está dando más protagonismo a la que no están que a la que están que lo están atacando ¿por qué no metiste a fulana? ¿por qué no metiste a fulana? y él salió si él la mete le iban a decir Toxicrow demasiada gente es que como que era un lío para ti si habla si no habla este se queja de todo ya el tema está muy bueno para mí ese tema está bien así como está y ya el tema está bueno el tema está bueno y punto ya todo el mundo le dice faltó fulana faltó Yailin faltó esto está muy bien que haya aclarado por qué no estuvieron cada una ¿por qué? porque el público lo estaba preguntando bien que respondió yo mismo yo mismo quería saber por qué no fue Yailin es otra que empezaron a hacer ya misma su versión de Capé y lo subieron y fin hasta la Tuki te iba a hacer la de ella ya al final yo creo que todo el mundo está disfrutando la versión que salió y tiene la oportunidad Briante hizo su versión y nadie hizo Damari hizo su versión y eso es cantante revelación del año revelación pagando mi amor bien no 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 pagándole prepárate no no prepárate prepárate revelación del año pero dónde en qué premio en los próximos premios en los soberanos ella califica claro que sí cállate en seren los premios del canal de la mona mi amor bueno prepárate prepárate pero mírale la cara de falso pero perdón Luis no pero ni pero ni pero ni que tú eres enemigo de Briante porque no te quiso de una entrevista dilo dilo aquí en tu programa a mí no yo no soy de esa muchacha va a estar nominada como revelación del año yo no sé yo no sé según tú junto a Honguito y a otros más con qué canción yo no trabajo en acrobarte Richard Dilo no tampoco trabajo en acrobarte pero lo dudo que acrobarte me ponga ese huevo de avestruz y por favor esa mujer no tiene condiciones para ser artista esa mujer lo que dime de Briante Toquicha escuché por ahí que no la quieren nominar no la van a nominar escuché que no me dijeron de adentro que posiblemente no la van a nominar claro que no en este país debería en este país se ha hablado más de Briante que de Toquicha los últimos seis meses claro que sí pero por nada escuchas el billete de dos mil de la radio matutina el show del winni corporal